El pasado domingo, 25 de marzo, ha tenido lugar el XII Congreso Provincial del PSOE en Cuenca, con el objetivo de elegir nuevo secretario general provincial entre las dos candidaturas, la de José Luis Martínez Dijarro y Angustias Alcázar. El debate en el Congreso ha sido fructífero y donde se ha podido comprobar la buena salud del partido en un acto de democratización interna, junto con un debate sincero y cordial, concluyendo con una ejecutiva renovada, como así lo expresaba el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé. En general, en todos los rincones de la comunidad autónoma nos estamos encontrando a mucha gente que tiene ganas de sacudirse de encima el derrotismo, creo que eso lo hemos conseguido abiertamente en el Congreso Regional celebrado en Toledo recientemente, y poco a poco es una sensación que se está extendiendo al conjunto de la organización, de manera que, incluso aunque algunos puedan ver con cierto nivel de rechazo, con problemas, el que haya más de una candidatura, al que pueda haber debates internos, nosotros esto, primero, a lo que estamos muy acostumbrados, segundo, lo vemos casi como el síntoma más saludable de un partido que no se resigna. José Luis Martínez Guijarro fue reelegido con el 65% de los votos frente al 25% de la candidatura de Angustia Salcázar. Guijarro se mostró satisfecho explicando que la nueva etapa que se abre se adaptará a los nuevos tiempos creando tres áreas nuevas, con la que pretende hacer llegar el nuevo mensaje renovador a aquellos electores que no votaron al PSOE en las pasadas elecciones. A ese componente territorial le voy a sumar una estructura también sectorial, con tres grandes áreas de trabajo, una enfocada a toda la política social, que yo creo que hay que estar muy atentos a lo que ocurre en materia de política social, con un grupo de personas que se dediquen exclusivamente a esa cuestión. Otra, creo que a intentar colaborar para resolver el principal problema que tiene la sociedad con quense y castellana manchega, que es el desempleo, por lo tanto un área específica para el tema de emprendedores y creación de empleo y un área para todo el tema de política municipal. Yo creo que dar un respaldo a los alcaldes, alcaldesas, a los concejales y concejalas del partido es fundamental. La candidatura de Angustia Salcázar consiguió llegar al 25% de los votos y como ella misma expresaba no se trataba de dividir sino de renovar, mostrándose satisfecha por ver cumplidas sus tres objetivos. Mi primera victoria era la lista alternativa, la segunda era causar la ilusión y la tercera era intentar que mi programa fuera conocido. Ya lo es, se ha decidido por la continuidad y yo estoy con lo que ha decidido mi partido, no puede ser de otra manera. Martínez Guijarro aseguró además que tiene un objetivo claro, que es lograr que Emiliano García Paje sea presidente de la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha dentro de tres años y medio.